Diversión, creatividad, imaginación. Todo un mundo de posibilidades en un lugar llamado Arte con Papel. Bienvenidos. Hola chicos, bienvenidos a Arte con Papel. Yo soy Sara y ellos son... Yaeli, Pau. Y bueno, a todos nos gusta la primavera, ¿o no? Sí. Pues ya puedes salir a jugar, ya te encuentras que una florecita, que las mariposas, el pasto. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿La flor? ¿Sí? ¿Y a ti, Yaeli? Las mariposas. Las mariposas, está padre, ¿no? Bueno, hoy nos van a enseñar a hacer una flor de origami en papel bicolor, así, como esta. Está padre, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Quieren hacerla? Va. ¿Va? Va. ¡Listos! ¡Un, dos, tres, a doblar! Gracias, Sara. Sigamos ahora las instrucciones de Ana María. Vamos a elaborar una flor de origami con papel bicolor de Eurocolor. Necesitamos cinco papeles. Voy a tomar ahorita uno. Necesitamos también pegamento adhesivo o doble cara, unas tijeras y un palito para pegar nuestra flor al término. Voy a tomar un papel. En este caso, mi flor, la parte de afuera, está morada. Entonces, lo que voy a hacer es, el color que va a estar adentro, es el color de la flor de adentro. Voy a doblar en triángulo. Voy a llevar una punta al triángulo. Subo mi papel. Una punta la voy a llevar al centro del papel, hacia abajo, hacia la otra punta. Marco bien y la que está junto, hacemos lo mismo para formar un cuadradito. Ya que está bien marcado, los desdoblo ambos y tenemos aquí una línea. Voy a llevar esa punta a esa línea, a la primera línea que está marcada. Subo bien. Lo mismo hago del otro lado. Sobre la línea, marco. La vuelvo a desdoblar y ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar mi papel, voy a abrirlo un poco y voy a abrir ese triángulo que yo marqué, lo voy a presionar para que nos quede así abiertito. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Lo voy a desdoblar, voy a abrir un poco mi papel y lo vuelvo a acomodar. Nos queda de esta manera. Se va viendo nuestro papel de dos colores. De este mismo lado donde yo estoy trabajando, el triángulo que está afuera, lo voy a bajar hasta la altura del papel. Ambos lados. Nos queda de esta manera. Estos mismos, lo único que voy a hacer es cerrarlo a la mitad, lo regreso a su lugar. Los dos. Esta es una pieza que necesitamos para formar nuestra flor. Vamos a hacer cinco iguales a esta. Ok, ya tenemos nuestras cinco piezas dobladas. Vamos a hacer aquí a un lado. Vamos a pegar una. Vamos a utilizar pegamento de doble cara. Se lo vamos a pegar aquí en la orilla. Donde está la marca, aquí lo voy a pegar. O podemos utilizar pegamento adhesivo en barra. Ya tenemos nuestro pegamento. Voy a hacer como si fuera a ser un cucurucho. Voy a enrollar y voy a pegar línea con línea. Presiono y ya vamos a tener aquí un pétalo de nuestra flor. Así voy a hacer los cinco pétalos. Ya los tengo con la cinta doble cara. Y vuelvo a hacer lo mismo. Los enrollo y voy a hacer como si fuera a ser un cucurucho. Y los voy a marcar. Ok, ya tenemos nuestros cinco pétalos. Que hicimos. Ahora le vamos a pegar adhesivo. O pegamento de doble cara. Yo en este caso voy a utilizar pegamento de doble cara. Voy a tomar una pieza. Y en donde está la abertura, en donde está la unión. Voy a pegar el doble cara. Mi pegamento. O el pegamento adhesivo. Lo que yo tenga a la mano. Y voy a despegar. Vamos a marcar para que se despegue. Aquí está. Y va a despegar. Ya lo tenemos así. Voy a tomar uno de mis palitos. Y también lo que voy a hacer es pegarle. O ponerle adhesivo. O le voy a pegar el pegamento de doble cara. Y aquí va a ir girando para que podamos pegarle. Lo tomo. Voy a pegar un pétalo al palito. Voy a tomar otro. Luego vuelvo a separar el pegamento de doble cara. Y los vamos a ir armando. Vamos a ir pegando uno a uno pegaditos. Y así nos va a quedar nuestra flor. Ya tenemos nuestros cinco pegados. Todos pegados. Eurocolors. Papeles que inspiran. Presenta los únicos papeles bicolores en México. Con doce combinaciones diferentes para elaborar originales figuras origami. Y todo tipo de manualidades. Y todo tipo de manualidades. Y todo tipo de manualidades. ¡M��� céu! ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá. Sí. 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 ¿Qué le pareció, chicos? ¿Estuvo divertido? Sí. Bastante, ¿verdad? Sí. También puedes juntar varias florecitas de diferentes colores y puedes hacer un arreglo padrísimo dentro de una maceta. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que llegaron las mariposas de la primavera. Y estas mariposas las puedes encontrar en la página web. Así que, ¿qué les parece? ¿Seguimos doblando? Sí. ¿Sí? ¿Ahora qué queremos hacer? ¿Unas mariposas? Sí. ¿De qué color? A ver. Chicos, esto es Arte con Papel. Recuerden visitar la página web donde pueden encontrar muchas más sorpresas. Así que ya saben, los espero en la próxima. Bye. Arte con Papel es un espacio de diversión creativa y fantasía hecha papel. Arte con Papel es un espacio de diversión creativa y fantasía hecha papel.